Y ya que hablaba yo de la salud y de que los médicos están guiados por Dios, es así, porque el hecho de poder separar a dos niñitas que nacieron pegadas juntas por la espina dorsal, eso es algo extraordinario y que es un reto para la ciencia, para la medicina. Y ahí estamos viendo las imágenes de las siamesas Valeny en Belani, Camacho, quienes con solo 11 meses de vida son auténticas luchadoras. Las niñas que nacieron unidas por la espalda inferior fueron separadas con éxito el pasado 17 de enero tras una operación de casi 22 horas en el Maria Faraday Children's Hospital en Valhalla, New York. Las cosas fueron realmente bien, dijo el programa de la cadena hermana NBC o NBC, el doctor Samir Pandia, uno de los cirujanos que dirigió la operación en el Maria Faraday Children's Hospital que nos dio acceso a la separación de las pequeñas. Dijo, estamos muy contentos en cómo toda la coordinación funcionó bien en el quirófano, así señaló. Con este esfuerzo que se realizó, como describió el médico, participaron numerosos equipos de enfermeras, también médicos, incluidos neurocirujanos, así como cirujanos ortopédicos, urólogos, gastroenterólogos, pediatras y cirujanos plásticos. Estas mellizas son de aquí de Moca, nacieron aquí en República Dominicana y sorprendieron a sus padres y también a los médicos cuando nacieron vía cesárea. La Urilín es su madre, sabía que estaba esperando mellizos, pero no sabía que eran siamesas. En aquel momento cuando el doctor las sostenía en sus manos, dijo, Dios bendito, son siamesas. Relató la Urilín que añadió, bueno Dios, son tuyas. Y de verdad que nos llenamos de mucha emoción y alegría cuando nos enteramos de la noticia de que ellos iban para los Estados Unidos gracias a la gestión que pudo hacer nuestra querida Marle García, amiga nuestra, que es nuestra amiga y de verdad que ha sido como un ángel para esta familia porque ella logró buscar, gestionar y como laboraba en este hospital para que las siamesas fueran ingresadas y gracias a Dios están separadas y pronto las veremos aquí en Moca y en República Dominicana. Así que bendiciones para todos, un beso y felicidades tanto para Abel como Laurilín, quienes son los padres de las siamesas y ahora a formarlas y a darle todo el cuidado para que siguen con salud y con vida. ¡Gracias!